Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva en el magazine de TeleZapatoca proyectando la imagen actual. Varias noticias de interés para este fin de semana en cuanto al deporte se refiere. Arrancó de buena manera la participación de Colombia en la Copa Libertadores de América, que es el torneo más importante de clubes en el continente, con Independiente Santa Fe que clasificó al repechaje de este certamen, teniendo en cuenta que fue el campeón de la Copa Suramericana el año pasado. Independiente Santa Fe ganó su primer título Internacional en diciembre del año inmediatamente anterior, que fue el segundo torneo más importante de clubes en el continente, como la Copa Suramericana, que le dio un cupo a la fase de repechaje de la presente versión de la Copa Libertadores. Y el pasado día jueves ganó 3 a 1 en Santa Cruz de la Sierra Oriente Petrolero de Bolivia con dos goles de Carlos Ibargüen, un jugador debutante con Santa Fe que viene de jugar en el cuadro Cortuluá, equipo Corazón del Valle, y un gol de Jerry Mina, un defensor central que ya venía con Independiente Santa Fe desde el año inmediatamente anterior. Hay que decir que si Santa Fe avanza, como todo es indicar, porque el próximo jueves 11 de febrero juega el partido de vuelta en el estadio Nemesio Camacho, el campeón de la capital de la República, con una ventaja de dos goles a su haber, estaría jugando en el grupo 8 de la Copa Libertadores, con el cuadro de Cobresal de Chile, con Corinthians de Brasil, y también en ese grupo 8 de Copa Libertadores, estaría el equipo de Cerro Borteño de Paraguay, serían los rivales de Independiente Santa Fe, que todo es indicar va a clasificar la fase de grupos. Los otros dos equipos colombianos, Nacional y Deportivo Cali, campeones del año pasado, entran directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. En el caso del cuadro atlético nacional, va para el grupo 4, con Peñarol de Uruguay y Sporting Cristal del Perú, y el que gana el repechaje entre Huracán y Caracas, Huracán de Argentina, Caracas de Venezuela, el equipo de la capital del vecino país. Y en el grupo del Deportivo Cali, que es el grupo 3, están también Boca Juniors de Argentina, Bolívar de la Paz de Bolivia, y el que clasifica entre Puebla de México y Racing Club de Avellaneda. Eso en cuanto a la Copa Libertadores de América, se está jugando el repechaje entre esta y la otra semana, y luego ya quedan definidos los 32 equipos que clasifican a la fase de grupo. Ya de esos 32, 26 están totalmente definidos desde el año inmediatamente anterior, los ganadores de los torneos locales en cada uno de los países. Como son 38 los equipos de Copa Libertadores, 26 directos a la fase de grupo, 12 repechaje. De esos repechajes son 6 llaves, donde avanzan 6 y los otros 6 quedan eliminados. Para conformar los 8 cuadrangulares, 32 equipos que juegan entre sí a dos vueltas, partidos de local y visitante, y clasifican los dos primeros de cada grupo, es decir, de los 32. Avanzan 16 a octavos de final, luego se juegan cuartos de final, semifinales y la final de la Copa Libertadores de América. Eso en cuanto al torneo más importante de clubes en el continente. En cuanto al fútbol colombiano, ya se inició la liga el pasado fin de semana con un partido el viernes, otros partidos el sábado y el domingo. ¿Qué fue lo más importante de la primera fecha de la primera división del fútbol colombiano? El regreso de Bucaramanga después de siete años a la primera división, con un buen marco de público en el estadio Alfonso López, aproximadamente unas 12, 15 mil personas en el estadio, y el Bucaramanga que tenía prácticamente el partido perdido, el compromiso logró rescatar un punto al empatar a dos goles con el Deportivo Independiente Medellín. Perdía 1 a 0, perdía 2 a 1, se quedó con un hombre menos porque la expulsión de Jaron Martínez y logró rescatar un punto empatando el partido a dos goles con anotaciones de Diego Echeverría, tiro penal, y de Luis Payárez, un defensor central de golpe de cabeza después de un cobro de tiro de esquina en corto. Los goles del Medellín fueron de Juan Fernando Caicedo, a un rebote que dio el arquero James Aguirre por el arquero titular Andrés Mosquera Marmolejo, abandonó la institución la semana inmediatamente anterior. Y el otro gol lo marcó Johan Arango, un jugador que viene del Once Caldas de la ciudad de Manizales. Bucaramanga arrancó con empate en condición de local que muchos podrán decir, perdió dos puntos en su casa, pero que hay que manifestar que lo cierto de todo es que como se dio el compromiso, logró rescatar fue un punto en ese partido. Por su parte, Alianza Petrolera, con un nacional disminuido porque desde el minuto 30 del primer tiempo se quedó con 10 hombres por la expulsión de su capitán Alexis Enríquez, perdió 3 a 1 en Medellín con el campeón colombiano, el cuadro verde de Antioquia. Es decir, Bucaramanga empató de local, Alianza Petrolera que hizo un buen segundo semestre el año pasado, perdió en condición de visitante. Casualmente hoy sábado, Bucaramanga jugaba en Tunja contra Patriotas y Alianza Petrolera jugaba en condición de local, o está jugando esta noche en condición de local, contra el Once Caldas de la ciudad de Manizales. Hay unos equipos que se ven muy fuertes, otros que se ven muy débiles en este inicio de campeonato de primera división en Colombia. Y el próximo fin de semana arranca el de la B, el torneo con el clásico del oriente colombiano entre Real Santander y Cúcuta Deportivo en el Álvaro Gómez Hurtado de Florida Blanca. Y la Copa Águila que reúne los del A y los de la B, que son 20 de la A, 16 de la B, arranca el miércoles próximo, que por cierto es el miércoles de ceniza, el 10 de febrero. Claro que van a jugar realmente la primera fase, 32 equipos, 16 de la A y 16 de la B. Hay cuatro equipos que no juegan la primera fase de la Copa Águila, que son los tres, que están jugando Copa Libertadores, Nacional, Cali y Santa Fe, que están en el repechaje. Y también el Junior por haber ganado la Copa Águila el año inmediatamente anterior y que aseguró cupola suramericana en el segundo semestre del presente año. Varias noticias se originaron también en cuanto a jugadores colombianos en el exterior. Por ejemplo, Freddy Montero que estaba en el Sporting de Lisboa de Portugal, se fue para el fútbol de la China. Lo mismo que Freddy Guarín que estaba en el Inter de Milán de Italia, también se fue para la China. Y a eso sume el Jackson Martínez, el jugador del Atlético de Madrid que no marcó sino tres goles, jugó muy poco, se lesionó, ahora se fue para el fútbol chino también. Varios jugadores colombianos en la China, incluyendo a Giovanni Moreno que ya jugaba en el Shanghái, que es el equipo donde también llegó Freddy Guarín. Y el caso de Jackson Martínez va a ser dirigido por el técnico campeón del mundo, Luis Felipe Escolar, y el técnico brasilero en un equipo del fútbol chino, que es un fútbol bien pago pero no de un alto nivel. ¿Y qué significado tiene irse a jugar a la China? Ser bien remunerado económicamente, pero queda prácticamente olvidado para la selección nacional, en este caso para la selección colombiana. Eso por ahí. Se habla inclusive de que Falcao podría ir al fútbol chino, es decir, varios jugadores colombianos, algunos que ya están y otros con opción de llegar al fútbol de ese país. La situación está así por ahora. Hay que manifestar que a medida que pasen los días, van avanzando los campeonatos en este comienzo de año, tanto nacionales como internacionales, esperando que los equipos colombianos vuelvan a tener representación importante a nivel internacional, como lo hicieron en otras épocas en Copa Libertadores, porque en Copa Suramericana sí Colombia ganó el certamen el año inmediatamente anterior. De esta forma estamos cerrando la información deportiva por la presente semana, nosotros volveremos el próximo sábado con todos ustedes. Feliz noche, gracias, permiso.